Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. ¿Ilusión o esperanza? Esa es la pregunta. ¿La ilusión es algo que yo me invento? Dicen que el que vive de ilusiones muere de decepciones. Porque yo me invento una situación ideal, positiva. Esperanza es que yo tengo una razón para esperar. Nosotros no podemos vivir de ilusiones, sino de la esperanza. La esperanza, como dice la Biblia en la Carta a los Romanos, no defrauda. Porque el amor de Dios ha sido puesto en nuestros corazones. Todas las personas que se acercaron a Jesús esperando un milagro, la cananea, la que le tocó el manto, el ciego de Jericó, ellos no iban con una ilusión de que Jesús los curaba, iban con una esperanza de que el Hijo de Dios era capaz de curarlos. Acércate al Señor con esa esperanza que es hermana de la fe, no con la ilusión. No es un sueño. Y de que vamos a salir bien, de que vamos a superar todo esto, de que hay una eternidad esperándonos, de que hay un Dios que nos mira y nos cuida continuamente, de eso yo no tengo ilusión. Tengo una gran esperanza, una seguridad que viene de la esperanza. La esperanza se parece mucho a la seguridad. Así que yo te invito a estar en el Señor, no con ilusión, sino con esperanza. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y te mando a decir, la Madre de la Esperanza, que ella está siempre contigo y que gocemos de ver cómo nuestras esperanzas se convierten en realidades. Dios te bendiga. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de la voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente. Gracias por ver el video.